¿Qué es el Congreso Nacional Virtual de Liderazgo Estudiantil? Las claves para la transformación y el cambio social en México. Un objetivo deseado por todos y todas para hacer de nuestro México la casa común que acoja y donde nos podamos desarrollar todos como seres humanos, como hermanos, en fraternidad, solidaridad. Ojalá se inscriban. Toda la información la encontrarán en nuestras redes sociales de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto compartir con ustedes este espacio formativo de tanta importancia para la juventud mexicana. Gracias. 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 Gracias.